El Nercoto ¡Qué bonito cuando saltaba tras de la niebre por el romero! ¡Ay, qué contento cuando volvía, con qué cuidado me las traía! Era la llave de mi corteo y del ganao su centinela No había lobo que se acercara a los corderos en la ribera Era valiente con los valientes y no lo había tomando un lesta Había que verlo cuando jugaba con mi chiquillo y la besa No habrá otro perro como mi perro En la fuente de la cruz de piedra, tomillo y romero Y a la sombra de una gris encina yo enterré a mi perro Ya se acabaron mis alegrías ¡Ay, qué penita de mi lucero! Él consolaba la pena mía y de mi vida los sufrimientos ¡Ay, qué contento cuando volvía, por esos montes de casería! Era la llave de mi corteo y del ganao su centinela No había lobo que se acercara a los corderos en la ribera Era valiente con los valientes y no lo había tomando un lesta Había que verlo cuando jugaba con mi chiquillo y la besa No habrá otro perro como mi perro No habrá otro perro como mi perdido ¡Ay, qué penita de mi corteo y el mar! ¡Ay, qué penita de mi corteo y la besa! ¡Ay, qué penita de mi corteo y la besa! Gracias por ver el video